Tengo algo que hacer, algo que hacer. Es el próximo 5 de octubre, pero ¿qué era? ¡Ah, ya me acordé! Es una información muy importante que tengo que darles. Este 5 de octubre se hará la celebración de los 50 años de la licenciatura en educación especial. Los invita la coordinación de educación especial y los profesores de la licenciatura. Bienvenidos todos los estudiantes ingresados que quieran hacer parte de este gran evento. Pero ¿qué en dónde será y a qué hora? En el aula multipropósito de 8 a 12 del día. ¡Los esperamos!